Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Ana de Austria, reina consorte de Francia y Navarra, también fue la madre del famosísimo Luis XIV, el rey Sol. Esta biografía está realizada por petición de Laura Gar. Ana María Mauricia de Austria y Austria-Estiria nació en Valladolid, España, el 22 de septiembre de 1601. Fue hija del rey español Felipe III y de la esposa de este, Margarita de Austria-Estiria. Ana fue la primogénita del matrimonio. Estos llegaron a tener ocho hijos. La princesa recibió su nombre en honor a su abuela paterna, Ana de Austria. La infancia de Ana fue feliz. Fue una niña muy querida por toda su familia, pero especialmente por su padre, el cual la adoraba. En el año 1611, Ana quedó huérfana de madre. La princesa tan solo tenía diez años. Por aquel entonces, también se firmó un acuerdo matrimonial entre Ana y Luis XIII de Francia, un niño también de diez años que acababa de sentarse en el trono tras el fallecimiento de su padre. En dicho acuerdo, también se firmó que la infanta francesa Isabel se casaría con el heredero del trono español, el futuro Felipe IV. Ana recibió una exquisita educación y fue muy bien formada para el papel que tenía que desarrollar como futura reina consorte de Francia. En noviembre de 1615, la princesa se despedía de sus damas y sus familiares en la frontera entre España y Francia. El rey, Felipe III, se mostró muy apenado. Sabía que aquella iba a ser la última vez que vería su adorada hija. Tras una emotiva despedida, las princesas fueron intercambiadas, iniciando Ana su camino hacia la corte francesa e Isabel hacia la española. Ana y Luis se casaron el 21 de noviembre de 1615 en la Catedral de Burdeos. Ambos jóvenes tenían 14 años en el momento de la unión, pero el matrimonio iba a ser todo un desastre. Luis odiaba a Ana por ser española, ya que España y Francia habían tenido un sinfín de conflictos bélicos y este matrimonio era para firmar una supuesta paz. Luis veía a Ana como una enemiga y evitaba estar cerca de ella. Por lo tanto, el matrimonio no se llegó a consumar en los primeros años de casados. Ana no se acostumbraba a su nuevo hogar. Odiaba a su marido y su suegra, María de Medici, la apartó de la corte, evitando que pudiera tener algún poder. Ana tampoco soportaba a su suegra, la cual controlaba cada movimiento de ella y del joven rey. María de Medici quería saber que hacía el matrimonio en cada momento. La joven tampoco se amoldaba de la moda francesa. Ella se había acostumbrado a las sombrías vestimentas típicas de la corte española y veía con malos ojos aquellos escotes que lucían las demás damas francesas. Años más tarde, la pareja real consumó su matrimonio, pero los encuentros íntimos entre los jóvenes eran limitados, controlados y organizados por María de Medici. Finalmente, en el año 1622, tras uno de estos encuentros, Ana se quedó embarazada. Habían pasado siete años desde que se casaron, pero un mal tropiezo hizo que perdiera al bebé que llevaba en su vientre. Ana se mostró muy apenada por la pérdida de aquel hijo. Además, su marido la empezó a odiar más, al igual que su suegra. Ambos la culpaban de la pérdida de aquel niño, echándoselo en cara siempre que podían. Ana, cansada de su vida conyugal y de su suegra, empezó a relacionarse con otros miembros de la corte. Allí conoció a George Billers, duque de Buckingham, y entre ellos enseguida surgió algo. El duque era conocido por ser amante del rey Jacobo I de Inglaterra y del hijo de este, Carlos I. Enseguida se empezó a rumorear que Ana mantenía un romance con el duque, ya que este viajaba mucho a la corte francesa para entrevistarse con la reina. No se sabe si realmente la reina fue infiel al rey, pero sí es sabido que entre ambos había cierto coqueteo. Eran numerosos los rumores sobre un posible amorío entre Ana y el duque, así que el cardenal Richelieu, consejero de María de Medici, decidió apartar a la reina de su marido y de la corte francesa. Ana se retiró a un castillo a las afueras de París, mientras se decía que el rey estaba pensando en repudiar a su esposa tanto por su infidelidad como por la falta de hijos. En el año 1635, España y Francia volvieron a declararse la guerra, y Ana estuvo envuelta en otro problema. La acusaban de conspirar contra Francia, ya que ella seguía manteniendo contacto por carta con sus familiares, en especial con su hermano el cardenal Fernando de Austria, gobernador de Países Bajos. El cardenal Richelieu, María de Medici y otros miembros de la corte intentaron convencer a Luis para que repudiase a su esposa, pero él no quiso, sus ideas religiosas se lo impedían. Luis dejó volver a su esposa a la corte, y ambos retomaron su matrimonio. Ana gozó una relativa tranquilidad a su vuelta a la corte. Era querida por el pueblo, muchos miembros de la nobleza la tenían un aprecio y puso de moda al tomar chocolate al atardecer, algo que se extendió por toda Francia. La pareja volvió a intimar, pero todo el mundo se había hecho a la idea de que jamás iban a tener un heredero, ya que a la reina le quedaba poco para cumplir 40 años. Pero para sorpresa de todos, Ana quedó embarazada. El 5 de septiembre de 1638 nació Luis, el futuro Luis XIV, el rey Sol. La llegada de este niño fue una gran alegría para todos, era especial para Ana, que mostró su faceta más cariñosa y maternal. El 21 de septiembre de 1640 nació el segundo y último hijo de la pareja, Felipe de Orleans. Dos años más tarde del nacimiento de sus hijos, fallecieron María de Médici y el cardenal de Chelie. Ana disfrutó de una libertad completa, disfrutó de la corte, pudiendo ser ella misma, sin tener a nadie por detrás midiendo sus pasos, y se mostró feliz y radiante. Al fin la vida le sonreía. En el año 1643 fallece Luis XIII y Ana se queda viuda. En el trono francés se sentó su hijo, el rey Luis XIV. El anterior monarca había dejado puesto en su testamento que Ana no sería la regente, ya que no se fiaba de ella y dudaba de sus dotes de mando. Asignando este puesto a un consejo de hombres que gobernarían junto al joven rey, pero Ana anuló el testamento y se declaró como única regente. Ana no sabía gobernar y casi no tenía conocimiento sobre la política, así que dejó gran parte del peso del gobierno sobre las manos del cardenal mazarino. Este no era muy popular en Francia, pero Ana confió completamente en él. Muchos empezaron a rumorear que entre la reina viuda y el cardenal había un romance, pero esto jamás fue demostrado. En el año 1648 en Francia se llevó a cabo una sublevación llamada la fronda. El pueblo estaba muy descontento por la crisis económica por la que pasaba el país y por el gran despilufarro de dinero que hubo para hacer frente a la guerra a los 30 años. En el año 1651, Luis XIV ya tenía 13 años y fue declarado mayor de edad, dejando a Ana su cargo como regente. Ana tuvo mucho que ver en los casamientos de sus hijos, convenciendo a Luis para que se casase con su prima española María Teresa de Austria y después casó a su hijo Felipe con la princesa Enriqueta Ana. Ana poco a poco dejó de tener peso en la política del país, pero se mantuvo muy unida y cercana al cardenal mazarino hasta la muerte de este en el año 1661. Después se retiró a vivir a un palacio a las afueras de París, pero viajaba de continuo a la corte francesa para visitar a sus hijos. En el año 1665, la salud de Ana empezó a empeorar ya que padecía de un cáncer de mama muy doloroso. Tenía que llevar el pecho vendado para evitar los terribles dolores que le ocasionaba su enfermedad. Durante su enfermedad, los médicos de la época hicieron auténticas carnicerías con su pecho, como por ejemplo, cortarlo trozo a trozo con una navaja. También metían trozos de carne cruda en los agujeros que se habían formado en su seno, ya que creían que haciendo esto, la enfermedad se alimentaría de aquella carne fresca. Ana seguía acudiendo a las fiestas y a los banquetes que ofrecían en la corte. Nadie sospechaba que la reina viuda escondía una terrible enfermedad que la estaba devorando por dentro y la estaba quitando la vida. Ana ya no podía soportar más aquellos dolores y su vida empezó a apagarse en el frío mes de enero. La reina viuda hizo llamar a sus dos hijos y a su nuera María Teresa, a la cual adoraba, para que estuvieran a su lado en sus últimos momentos de vida. A su otra nuera no la hizo llamar, ya que no tenían buena relación por las supuestas infidelidades de Enriqueta. El 20 de enero de 1666, Ana falleció a los 64 años. Sus hijos lloraron sinceramente su muerte. Los restos de Ana descansaron en la basílica de Saint-Denis hasta que estalló la revolución francesa. El polo enfurecido entró en la basílica con intención de destruir los sepulcros de los reyes de Francia, al igual que sus restos mortales. El 14 de octubre de 1793 se profanó la tumba de Ana de Austria junto a la de otros monarcas más. En un cementerio a las afueras de la basílica se excavó una fosa y allí fueron arrojados violentamente los cuerpos. Muchos de ellos también fueron desmembrados. Después fueron cubiertos de cal viva. En el año 1817, el rey Luis XVIII mandó abrir la fosa y enterrar los restos de los anteriores monarcas de nuevo en la América de Saint-Denis. Ana tal vez no tuviera dotes para la gobernación, pero fue una excelente madre. La reina tuvo una vida algo difícil, ya que vivió junto a unas personas que la odiaban, como su marido y su suegra. La reina estuvo bajo constante vigilancia, llegando a ser bastante agobiante para ella. Ana no podía decidir ni hacer nada si no era antes aprobado por su suegra. Finalmente, la reina vivió feliz junto a sus dos hijos, que fueron su mayor alegría, pero después le tocó sufrir una dolorosa enfermedad, siendo Ana una mujer fuerte y luchadora que soportó verdaderas carnicerías con su cuerpo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana de Austria. Espero que os haya gustado y espero que a Laura Garr también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo. También me gustaría recordaros que serán todas las peticiones que habéis hecho. Tened paciencia, que todas, absolutamente todas, harán cuando llegue su momento. Y con esto me despido. Hasta la próxima.